Amigos de Hot Larsport, estamos con César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. César, gracias por la entrevista. Quiero preguntarte, ¿qué es eso del Campeonato Nacional Senior? Una competencia que no hemos visto hasta ahora en México. Sí, fíjate que nos hemos dado cuenta que aquí en México, gracias a la creación de estas ligas profesionales, pues ya tenemos esta categoría senior, ¿no? Que anteriormente se había estado compensando con el universitario de Liga Mayor de Onefa. El día de hoy podemos tener ya una competencia senior como tal. Esto no quiere decir que vamos a dejar fuera a la Liga Universitaria ni a la Liga Mayor de Onefa, sino por el contrario, vamos a fortalecerla. Lo que vamos a hacer ahora es convocar a todo el talento a nivel nacional para poder visualizar a todos los jugadores, a todos los equipos, a todos los coaches que tenemos a nivel nacional y con esto poder armar una gran selección. Tenemos muchas ganas de oro, hemos estado muy cerca y creo que esta vez es una gran oportunidad para poderlo lograr. Este Campeonato Nacional Senior, que se llevará a cabo en Monterrey, pretende reunir a todas estas instituciones, a todos estos jugadores y coaches en una sola competencia, sin llamarle Liga o sin llamarle Liga Profesional o Colegial, sino simplemente la conjunción de estos jugadores, de estos equipos, para poder tener el mejor talento, que estén compitiendo al mismo nivel. Es decir, pueden entrar el FA, FAM, pero además todas las Ligas Masters que hay en todo el país, ¿no? Es decir, no es nada más una competencia organizada para dos ligas, ¿no? Sí, por supuesto que pueden entrar cualquiera. Estoy seguro que en la base serán las Ligas Profesionales, pero sí, cualquiera que esté inmerso y con ganas de participar, que crea que tiene el talento y que físicamente está listo, pues podrá participar en este evento. En la convocatoria de su estado, buscar qué es exactamente lo que le piden y lo que compete, ir a esos tryouts y entonces ver la posibilidad de pertenecer a ese equipo. ¿Cómo es el esquema, César? ¿Van a ser selecciones estatales? ¿O algún equipo puede decir, no lo sé, algún equipo LFA o FAM puede decir yo quiero competir como equipo? ¿O LFA tendrá que presentar o podrá presentar una selección de su liga, lo mismo que FAM? ¿Cómo ocurre con Onefa y Fademag en los otros nacionales? Tenemos todavía pendiente una junta donde vamos a definir esos detalles. No me gustaría adelantarme de cómo se va a definir hasta tener esta reunión. Ya está convocada, el día lunes nos reuniremos las Ligas Profesionales y las organizaciones estatales. Y ahí definiremos todos estos detalles donde se llegará al punto preciso. Porque además tiene ciertos costos, tiene una complejidad diferente. Al ser este tipo de jugadores, la verdad es que queremos que tengan lo mejor. Y en esta búsqueda de buscar las mejores oportunidades para ellos y que el talento sea lo que resalte en Monterrey, pues queremos que también sea un evento donde todos puedan participar, que sea inclusivo y que podamos tener la base. Oye, en esta fuente de ser inclusivos, un caso particular, por ejemplo, Baja California. ¿Podría ser el caso que Baja California se juntara con Baja California Sur y entre los dos sacar una selección llamada Bajas o algo así? ¿Podría ser el caso? Tomando en cuenta que hay solo un equipo profesional en cada una de las dos entidades. Sí, bueno, Baja en particular creo que está muy lejos y a lo mejor es un mal ejemplo, pero sí, o sea, eso es lo que vamos a definir en la junta. Vamos a tratar de tener la mejor oportunidad para todos, sin que esto acorte las posibilidades del talento. Porque es decir, si hacemos una sola, ahí en vez de poder meter 90, solo meteríamos 45. Entonces buscaremos que esa forma, pues económicamente y que sea posible, pero que no restemos las posibilidades de talento. Entonces eso es lo que vamos a buscar. ¿Hasta este momento ya tienes confirmación de algún número de estados? ¿O tienes vislumbrados cuántos podrían participar? Pues tenemos una proyección mínima de 8, pero la verdad es que ha causado mucha controversia y hasta muchos interesados hemos recibido muchas llamadas de jugadores y coaches que están interesados en que esto ocurra, quieren saber cómo poder participar y están dispuestos a enfrentar este gran reto, ponerse la de México y dar lo mejor de sí. Entonces creemos que va a dormir mucho. Este nacional te va a servir justamente para lo que estás hablando ya de seleccionar a la gente que podría, o hacer un primer filtro para la gente que podría integrar a la selección nacional que participe el siguiente año en el Mundial Senior de Andalmania, ¿no? Claro. Te adelanto, además, estamos intentando hacer un evento clasificatorio en la Ciudad de México, probablemente en enero. Ya metimos ahí unos requisitos y unos documentos en la Federación Internacional. Si las cosas salen bien, en enero tendremos un clasificatorio del continente americano previo a Alemania 2023. Entonces serían dos grandes eventos. Que podríamos tener que equipos como Brasil, como... Sí, todo el continente americano. Canadá, Estados Unidos. Los que tienen su categoría senior estarían compitiendo aquí en la Ciudad de México. Las cosas van muy bien, todavía no lo tenemos seguro, pero pudiera darse. Eso está genial. Por ahí surgió el rumor de que no se iban a permitir jugadores profesionales en el Mundial, pero en realidad Japón participa con la gente de Extreme, los equipos europeos van a participar con la nueva liga europea. ¿Hay alguna restricción para que no haya profesionales? Les podemos garantizar. Yo platicé directamente con el presidente de IFAF y nuestros equipos profesionales, las dos ligas profesionales, FAM y LFA, están autorizadas a participar en el evento. Y no hay este rumor también que surgió que ya tenía la Federación un preacuerdo con LFA para que sea la base de la selección y demás. ¿Hay algo de eso o simplemente son rumores mal infundados? Pues no sé quién los esté poniendo, pero hasta que no sea público o formal por la Federación, eso no está sucediendo. Lo que buscamos en este Nacional es justamente eso, la exposición de talento de coaches y jugadores para elegir a lo mejor. Independientemente de qué liga o dónde participen o si no participan en ninguna liga, queremos lo mejor de México porque queremos medalla. Entonces es exponerlos y quedarnos con lo mejor. No hay un acuerdo, no hay un convenio, no hay nada predestinado ahorita. Sí es verdad que estamos viendo las ligas, sí es verdad que sus temporadas son algo que ya estamos analizando, pero no hay definición de nadie todavía. El Head Coach, ¿como para cuándo lo definirán? Después del Nacional, no solo al Head Coach, sino al Staff, tendremos ciertas reuniones con el que elijamos como Head Coach para elegir a todo el resto del Staff y de ahí, de una pre-lista ya generada por las temporadas, por los resultados del Nacional, elegiremos un pre-roster de jugadores que serán convocados y ya el Coach irá haciendo sus filtros para poder definir a un equipo final. Oye, además me comentabas hace rato, no está cerrada la puerta para los coaches ni jugadores de Liga Mayor, ¿no? Hay mucho talento en México y no es obligatorio que el Head Coach Nacional para la Selección Senior sea de LFA o de FAM, ¿no? Sino que incluso los coaches de Liga Mayor podrían estar incluidos, ¿no? Por supuesto, en este evento Nacional Senior no esperamos contar con ningún equipo universitario, o sea, ellos tendrán otra ventana, otra puerta para poder ser incluidos y esperamos que esto se dé terminando la Liga Mayor en diciembre, ¿no? Ahí estamos platicando con el presidente de UNEFA para poder tener esta inclusión, buscando que puedan incorporarse de esa manera jugadores y coaches. Pero es decir, puede ser el Coach Nacional, puede ser incluso de Liga Mayor, ¿no? Sí, puede ser. O sea, buscamos al mejor. Va a ser. ¿Cómo te sientes tú ya por este desarrollo del profesionalismo en México? ¿Qué nivel de selección podremos armar en esta ocasión? Pues yo creo que es muy competitiva, hemos estado muy cerca, la verdad es que hemos pedido juegos claves, ¿no? El evento pasado podríamos haber estado con un mejor resultado ganándole solo a Japón, nos quedamos cumpliendo con lo que teníamos que hacer, la verdad es que pudo ser mucho mejor y nos vamos a preparar para eso, a tener estas ligas profesionales y tener a los jugadores activos. Y además más desarrollados, ¿no? Hoy tenemos jugadores en mejor momento y más desarrollados, ¿no? Claro, en un mejor momento, con un mejor desarrollo, una mejor preparación, siguen activos, eso pues nos da un mejor panorama, una mayor perspectiva de lo que está sucediendo. Y hemos tenido a estos jugadores enfrentándose con estadounidenses en las dos ligas profesionales, eso ha incrementado el nivel y hemos visto cómo ha mejorado muchísimo. Entonces, yo la verdad es que creo que tanto coach como jugadores tienen una mejor preparación y creo que este puede ser un buen momento. Cuídate, Japón. El que toque, ¿no? Ya será el sorteo lo que decida, pero sí, queremos oro y creo que es posible. Además, se vislumbra un campeonato mundial mucho más competido, ¿no? Hoy están las ligas en México, están las ligas en Brasil que han crecido mucho y está la liga europea, ¿no? Sí, no solo México ha crecido, por supuesto, ¿no? En todas las vertientes, en todo el fútbol, ya no es como antes. Era muy fácil que ganáramos porque había muchos equipos subdesarrollados. Todos ellos ya están creando buen fútbol, ya están pasando muchas cosas. Europa con su liga en resurgimiento pues está creando un buen horizonte y el fútbol europeo está teniendo un crecimiento increíble. Sus jugadores grandes, fuertes, altos. Entonces, la competencia va a ser mucho más fuerte de eso, sin lugar a dudas. Pero eso, pues, ganamos todos. El fútbol gana. México ha tenido buenos juegos contra Alemania y Alemania haciendo local. No va a ser nada fácil, ¿no? Derrotamos, ¿no? Sí, Alemania se acostumbra con jugadores grandes, fuertes, con poco fútbol, que no va a ser el caso esta vez. Esta vez Alemania ha preparado mucho mejor a sus jugadores. Creo que con el tamaño y lo que tienen y ahora un mejor fútbol pues va a ser un rival mucho más complejo que en otras ocasiones. ¿Ya estás trabajando en tener los apoyos adecuados para ese mundial? Es complicado porque sí es muy caro, ¿no? La verdad es que nuestro país está pasando por un momento muy complicado con los apoyos en deporte. Este, a nivel nacional e institucional han pasado cosas que no pasaban nunca. Entonces, buscaremos las herramientas necesarias. Pero para eso, ya sea con iniciativa privada, gubernamental, federal, lo crearemos el compromiso de alguna manera. Entonces, estamos preparándonos para ello. Estamos manejando los diferentes aspectos que necesitamos, creando un buen portafolio para poder tener las cosas que necesitamos y que nuestros muchachos no carezcan de nada, ¿no? Que sean solo jugadores. Esperamos que las cosas se den adecuadamente y ya estamos en ahí. Ahí sí, las ligas profesionales puede ser una buena base para obtener esos apoyos, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya hay una estructura armada y muy bien cimentada. Las ligas profesionales están creciendo muy bien. Están obteniendo buenos recursos, buenos acercamientos, patrocinadores. La verdad es que eso es algo que hay que aplaudir y hay que sumar además, apoyar porque esto se esté dando. En vez de criticar, hay que apoyar porque hay gente que cree en el fútbol y eso es lo que hay que aplaudir. Finalmente, César, ¿te gustan estos retos? El reto de crear un primer nacional senior y competir en un mundial senior también que se vislumbra muy competitivo. Pues más allá de que me guste el reto, creo que es necesario. O sea, sí son días sin dormir y la verdad es que es mucha chamba, pero creo que es necesario para nuestro fútbol. Creo que es algo que necesitamos hacer y que va a servir para muchas cosas, ¿no? Estos nacionales, independientemente del resultado de nuestra selección nacional, va a crear una estructura sólida para las ligas profesionales, para las estatales, para el crecimiento del fútbol a nivel general. El senior es la punta de la pirámide y creemos que en el impulso de ellas podemos ganar muchas cosas, ¿no? El acercamiento y la visualización de muchos proveedores, de muchos patrocinadores puede llegar en cascada al crear este tipo de escenarios. Entonces, necesario para nuestro fútbol, hoy, en un buen momento, creo que es algo que debemos hacer. Muchas gracias, César. Gracias a ti. Y que haya buena fortuna. Saludos a todos. Gracias, César. Gracias, César.